No, es normal, es lo que tienen que hacer Espera, vamos a ganar esto Raiden, que lo mata a su madre, señor Cierra de la cara Go, go, go Come on, come on Go, go, go No, no digo por ti, Raiden De fucha, de fucha, Raiden Ay, Dios mío, que desastre de ronda por todos lados Línea ahí en el medio, ¿vale, Flor? Cuando pelas De lado a lado Y esta la ganamos Como los titanes Ah, bueno, ya que te vas a poner aquí, me he quedado yo en CCTV Bueno, voy a pasar por aquí Hola, Raiden Hay un drone ahí, cuidado Justo me he detectado Vale, no sabes dónde es esta mente, ¿verdad? No Lo he roto ya, vale Me lo dices, ¿vale? Vale, tenemos que ir a una persona Contigo, Kafka, pero si querés para CCTV, Kafka, tienes un injure No hay nadie ¿Nadie limpio? ¿Nadie? No, limpio, limpio Ojito por puerta que lo pueden revivir Dos, uno muerto Vale Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, nice injure One CCTV Ok, está en la ventana, ¿no? No, no, está dentro, está reviviendolo ya Bien hecho Pero Raiden Te he dicho, no, no, pasillo limpio Pero claro, pasillo limpio Pero ahorita dentro, o sea Sí, 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 o sea Apunté, pero la Raiden apunté re mal Sí, sí Se fue un poquito a la verga No No, toca, toca No me has dado ayuda por eso Ah, no, claro, no Ese es el tuyo Se ha dado la ayuda a ti Ah, no Pues la osa está a uno de vida también, ¿eh? Sí, está a uno de vida la osa Sí, es la que tiré yo, pero Sí, sí, sí Y si en este caso, gente Le he dicho a Raiden que fuera Porque eran Creo que cuatro De los cuales Dos estaban injures Solamente había No, eran cinco Dos estaban injures Uno estaba en el pasillo Del balcón como tal Solamente iba a ir a Revelo O sea que ha tardado Nada, eso se va a quedar allí, ¿eh? Madre mía Si está el sedas con el combi Nighting ¿Está conmigo? Va, para el pasillo, va Todavía no ha salido igual, ¿eh? Eso es muy arriesgado, ¿eh, Flor? Sí ¿Qué? Eso es muy arriesgado O sea, si haces eso Tardo mucho, tardo mucho Sí, pero por ejemplo Te va a detectar sí o sí Ya que te detecta Tienes que coger cobertura Cien por cien Ok Porque sabes que El tío va a mirar para allá Está con el compa En principio Facilito Nada, no va ni a acercarse El perro El perro El perro no cae Sí, ¡ay! Sí, dispara ahora Mameluco Madre mía Es decir, está bien lo que has hecho ahí ¿Vale? Has rotado, está bien Pero no te quedes en todo el medio O sea, te escondes un poquito Hacia un lado O hacia otro Intenta coger cobertura Está bien, ¿eh? Está bien Es bueno que tengas ese Vale Vamos arriba O sea, perdón Vamos abajo Y defendemos arriba Con talleres Pues me quedo yo en main entonces Ah, ¿taché? Sí Sí, sí Sí, sí Pillo el castle Abre los agujeros Y os quedéis ¿Creéis que de los dos arriba? Así os comuniquemos Los dos arriba No, te quedas arriba con ella Por hablar Tenéis que aprender A comunicaros entre vosotros Perfecto, máquina No te preocupes Estoy abriendo yo con la escopeta Pues nada Tienen una granada Es que la gente es retrasada ¿En taquillas? Sí, refazad Vale, aquí te gusta que está ahora Pues me quedas fuera, ¿eh? ¿Para qué? Abre acá Abre, abre Ahora pongo yo Vale, voy a poner las alarmas Aquí en la puerta de brecha Y en la otra puerta ¿Vale? Vale De hecho voy a cerrar también Metales Bueno, amigo Cerro metales Vale ¿Estás dando mucho? Vale Estoy aquí arriba, ¿vale? Hay metales Como vosotros Sí ¿Se da de metales? Eh... Que sí, hay metales Perdón ¿Dónde estoy yo? Marta de ver Vale Vale Tienes otra persona más ¿Cómo no llamaste eso? No, mira Eso, oficina, si querés Tienes una persona ahora mismo En oficinas metido, ¿vale? ¿Dónde has marcado? Sí, aquello es oficina Tienes una persona más allí, ¿vale? Sí, en pasillo está ¿Qué te vas a ir, Jager? ¿Qué te vas a ir, Jager? Cuidado ¿Qué te vas a ir? Tranquil ¿Uno con ping? Me cae Uno en B, ¿vale? Metido en B Lo podéis ver desde arriba Me caí, me caí Vale, ves por la puerta Tranquila, no recargues No hagas eso, Flor Bueno, menos mal Perdón, perdón ¿Dónde está el otro? Está en... Pasaporte Aduana, perdón Aduana, sí Ahí, ves ese Ah, no la ves Ah, claro Ahí la ves, ¿vale? Tienes Va para ti, ¿vale? Aguanta Aguanta, va para allá ¿Qué tensión? ¿Tensión de qué? Si va a ir dos para uno No me preocupes Todo está hecho ya Bien Vale, lo tienes en el otro El otro bombo, ¿vale? Va a entrar para la otra bomba La otra, la otra bomba En la puerta, seguramente Abajo Apunta abajo Sí, igual los cruce por acá ¿O no? Sí Aguanta, aguanta ¿Dónde te mató? Nota, asome, nota, asome Nota, asome Para notación Tiene de protra la pillera Aquí tienes delante ¡Bien! Bueno ¡Flor! El pulse hacia abajo Que si no, no ves un culo Claro, claro Es que se me hizo pensar Que estaba en escalera ¿No lo escucharon por ahí? ¿O se me bubeó a medio sonido? No, no Si, lo estabas escuchando Como el que yo Abajo Yo te he dado la bomba Sí, sí Lo estabas escuchando Como el que yo Perdón, pago A veces parí que va Ya me di cuenta ya Que tensión Tensión de caer Se va a ir dos para uno Sí, sí No puede ser nada Y se rara de esa posición Donde estaba el sledge Eso es metales, ¿vale? O pitidos Pero bueno En español se suele decir metales Porque es una zona de metales Y donde pasa Pues suena el cacharrero ese Entiendo Vale Sí, sí Porque al principio has dicho Dice Sí, lo has dicho No, que es metales Digo, hostias Sí En ese momento dije Uy, la cagué Y justo vi que moriste Claro, porque iba a cerrarle La puerta de ahí Así yo me iba para lado Es que no quería influir Quería dejarlos ahí solo arriba Que he cogido al final Un guarder Pues, ¿qué habrán ellos? Pues Además lo entiendo Porque ella Bueno, fue claro Está nerviosa Y está ahí Siente la tensión Tiene que quitarse Esos nervios encima Y tiene todo Todo favorable Esa es la que más se tiene que acopumbrar Porque es la que siempre queda último Sí Sí, porque es la que siempre está en punto Siempre está jugando más Seis Más tal Sí Si no quedó mal Y encima todo el mundo te ve Encima eso Está bien Bueno, no sé por qué iba a cerrarle No sé Podría haber cerrado aquí No sé por qué ¿Y los refuerzos? Refuerce en lead ¡Cubridme! ¡Hostia! Madre mía, tú ¿Qué coño ese tío No estás aquí? Madre del señore mío ¿Es esto los disparos que he tenido que pegarle Para que muriese, gente? Muy vasto Sofía en En la otra No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Y eso está Sin reforzar la parte de baño No sé No había hecho nada ahí ¿Punto? ¿Qué tipo debería comérselo a este? ¿Cómo al punto? ¿Está bien? Vale, Redding, ¿qué haces agachado? Eh... Mantiene el pixel Vale, así eso sí No te que le veáis agachadito Como ha asustado, ¿eh? Igual a través del escudo ¿No los ves? No sé Fíjate Como que se da repoco Por eso En justo este ángulo No se ve mucho ¡Ah! ¡Ay no! Me ha matado con la medega Disparándola, eh ¡Mira esto! Me pudo descojono Dispara desde el lado, Redding No te... Desde al lado Ahí, sí Ahí Aguántale, aguántale Quita el escudo Porque ese escudo... Quita el escudo Sí, sí, quítalo Lo quito Corre para adelante Corre, corre para adelante Te deja abrir la ventana Ahí está Ahí lo ve Abajo ha entrado ya Ha entrado, ha entrado Redding 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 a tu izquierda Ahí No ves a la derecha Ahí ¿Qué pasa a ti? Bien, Redding, bien Acostao, eh Acostao Es que pensé que... Ábrete de apertura Con la escopeta A la derecha Ahí Tranquilito Ahí Prisa, Redding No lo tienes al fondo Ni te preocupes Fondo derecha, ¿vale? Ahí, gente No pasa nada Está bien Lo primero Lo primero De la día Te voy a acostumbrarte más Al moverte más fluido Y tal No pasa nada Está bien Sí Es verdad Puto, Raiden Digo, Raiden Está dentro Y sigue mirando la puerta Raiden está dentro Y sigue mirando la ventana Es que... ¿Sabes lo que me pasó? Es que pensé Que cuando dijiste Que estaba ahí abajo Que había pasado Yo había visto Que había... Como se había movido algo Justo al frente De la ventana Y pensé que estaba justo ahí Abajo de la ventana Plantando Por eso No, no, no Ya me parecía raro No porque te dije Digo, Raiden Digo, está dentro Digo, ha pasado Y por eso te digo Ha pasado Se ha pasado Claro, para que tú Supieras Digo, que no está ahí La ventana Vaya Cuando te escuché Que decías Ya pasó Disparo ahí Porque capaz Atraviesa eso Por eso Intuí yo eso En mi cabeza Sí, pero Ahora Tú has intuido eso En tu cabeza Ahora piensa Hay una persona En baños Que eres tú Que ve justamente La ventana Y ve justamente Donde tú Crees que se ha puesto ¿Tú crees que sería lógico Para él Ponerse ahí a plantar? Claro, eso sí Claro O sea, tienes Que hilar las cosas Porque es lo único Que veis Digamos Debajo de la ventana Sería ilógico Que te pusiera a plantar ahí Y te he dicho Quitas el escudo Porque si tú saltas Te quedas en esa animación Y entonces el tío te va a matar Quitas el escudo Tiras para adelante Y así tienes toda la ventaja Aparte como estaba el cast No me podían matar Cuando sacaba el escudo Sí, pero eso Tienes toda la ventaja Porque la hiana Tiró una granada al cast No fue capaz de romperla Dos Dos y te vi Vale Venga, no pasan A cositas, ¿vale? Poquito a poco Flor ya sabe Que el pulse Tiene que ir Hacia los enemigos No hacia el frente Detallitos Cositas La gente sabe Uno y te vi Es justo en la puerta Puerta uno Vale Toma Ay, no voy a destruirlo Esa es la tira más lejos Fallo mío, lo voy a derrotar Otro sitio Vivo intrawarden Vale, al menos He muerto yo solo Claro Dispara de frente también No No Salió el warden Salió el warden Por este lado Ostia Espérate que Está bien Está bien Te maté muy lejos, ¿no? Eh, no lo sé Quise dejarme un poquito más Porque pensaba que Me lo iba a tirar más lejos Pero lo tiro a los pies Y cuando me di cuenta Le disparé Pero ya había explotado Lo que veo es que Estuve a punto de romper el C4 Pero justo la usa se cruzó Así que estoy Estuve más atenta Vale Igualmente Haber disparado No pasa nada Como mucho lo vas a herir Lo vas a tirar al suelo No, pero tenía el escudo O sea, estaba el escudo en la mano O sea, no le iba a dar a nada Sí, sí, sí Está bien igualmente ¿De aquí? ¿Vamos a seguir todos? Bueno, bueno, bueno Vamos a trabajar en bañitos ¿Quién es el ran? Andao Chino Si entramos desde pasaporte Lo hacemos fácil, ¿eh? Solis, no busques tanto, crack Vale Menos de fesor para romper Vale Un lesión Ese es el ran, ¿verdad? No, perfecto Un lesión Un Una solis Cuidado Vale Ven un momentito Mira, Flor Para que tú lo sepas Desde aquí Esto puede hacer spanky ¿Vale? A esta posición justamente ¿Vale? Así que siempre pique hacia allí ¿Vale? O a perifer hacia allí Porque es un spanky Bastante ¿Hay uno? Espero que me muero yo también Vamos a comernos esto Fácil, neta, va He recargado He recargado He recargado Torneo Vale Ah, hemos pegado a alguien Sí Hay uno en la escalera Que guarden Viene uno, viene uno Viene uno, quedó Cómeros a vosotros Vale, hay actualmente Mucha gente Quedas aquí igualmente Estoy metiendo presión ¿Vale? La solis seguramente Esté ahí delante también Vale, tiene un T4 No sé si sale A la izquierda Vale ¿Vale? Vale ¿Vale? Vale 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 Vamos, vamos, vamos Vale, vale Tengo yo la bomba Ah, si no tengo la bomba Vamos, tío Me ha metido como un filo para allá En aduanas Vale Es el axe Ah, la tiene 5 Entra y planta al favor ¿Está plantando? Aduanas, vale, estaba Guardo Ay, pero no era Solís Y Solís ya la maté arriba, ¿no? ¿Quién era este? Solís la maté abajo No, Solís la maté arriba Vale, vale En serio A ver, es una mierda jugar con el ping, pero bueno No pasa nada Ve, Rade, ve ese carrito Ve, ve, ve Venga, Fizz, ni quitamos Una almaza A ver si me acostumbro a ella Tira, tira Tira, tira, tata Y lo que voy a hacer ahora es no controlar Si lo pongo así, no debería verlo, ¿verdad? A la Solís A mí me gustaría ir de arriba desde la trampilla No sé si... Vale, sí Sí Bueno, yo hago ruido acá en... Pasaporte Para que se distraigan conmigo Pichu naivana, ¿vale? Eh... No son de bueno, ¿verdad? Espero que esto no lo hagan arreglado Esto está estupendo Esto está estupendo, amigo ¿Sabes cómo hacerlo? Venga, Flor, confía en ti Bien, bien, bien Adelante Tira para adelante que te caes Adiós Jajaja Está bien intentado Está bien intentado igualmente Flor, muy bien Está bien intentado Cuento de la intención Tenemos un tío ahí, ¿vale? ¿Ahí? Sí, hay un tío No me suena ahí Es un Vigil Ahora ahí Éxale huevo ahí Dale, dale, dale Bien, ahí vamos No, de cara, que tienes todas las palas Vamos a atrapillar Una persona aquí, vale Ah, es un puro guarden, vale Ah, y no está, no está arrastrado tampoco Vale Se ha pirado Mira, qué coño al fondo, tío No he escuchado a la derecha venir, tío Qué pena, estaba buscando al otro, tío Ah, era este, era este Madre, cuando todavía no se ha ido lo lejos El perronilla es este, madre mía Era momento de actuar rápido Pensaba que se iba a quedar en punto No sé por qué cojones se ha ido tan lejos O sea, se ha ido a las ventanillas No sé De hecho, pensaba que era la segunda persona que estaba ahí No pasa nada, amiga Otra vez no pasa nada más con Iván el nuevo Van a ir arriba, sobre todo ahora Sí, van a ir arriba Me voy a pillar Venga, va, una nomás Y acostúmbrate a Floran con Gino de recargar Tienes 80 balas Bien Así ganas tiempo O sea, te cargas al que estaba Creo que era Vigil Y sigues avanzando Bueno, seguramente le van a hacer refrajo O va a venir alguien a intentar matar al que Al que acaba de matar Lo he ven hecho igualmente Ahí Hay que echarle Ovarios Ah, pobre Ha venido ahí conmigo arriba Y cuando el otro Yendo despacito Digo Digo Ve rápido Porque si no te va a caer Adelante, amigos Ganemos esto De nuevo sitio en la puerta Vale Voy a marcarle a ver si Guau, se ha puesto como los ETR La mierda esa Vale, pues Vénganse conmigo Desde la ventana ahora O el de nuevo en la puerta Ahí me he tocado, ¿vale? Desde la ventana Mira la ventana Muerto Muerto, muerto Por ejemplo, eso En un POP normal me lo hubiera cargado Y de hecho no me hubiera ni tocado El mozi Y aunque yo le empiece a disparar Antes le he pegado más tiros y tal Realmente Le han dado dos balas Guau, me ganó Flor, una persona adentro Sí, estoy seguro Uno pasillo En pasillo se fue Te voy a dar la vuelta, Flor Aguantame No, parece que no viene Vale, tenéis un tío No, un tío Es el warden No, va por el pasillo Vale, pasillo Pasillo no Pasillo no Bien hecho igualmente Estaba cercao, bien hecho Está bien hecho igualmente Pero No, está bien, hombre No pasa nada Has muerto intentándolo Está muy bien ¿Qué pasa, Arca? ¿Cómo estás? Hay tipo que no hablo contigo Y deberíais hacer un vídeo Donde todo el equipo vaya full escudo O algo del estilo Me aburre un poco, la verdad Pero Por el juego todo el equipo Es algo complicado Sí, sí Ah, cuando estemos los cinco y tal Sí Hasta aquí está muy guapa La de Maribu esta ¿Qué hay, eh? Hay fuses Montaña Gliss Madre mía Gliss Gliss Bosa Voy a juntarlo Ah, bueno, sí Lo he botado ¿Tienes que hablar? Sí Me dice, chaval Viene, chubip El otro día Probando Armas Me di cuenta que La chanca tiene la 2.0 ¿En cuál la tiene? ¿En qué arma? En la metraladora En la otra arma En la que tiene el Capcom también Ah, sí No sé cuál sería Hostia, no me acordaba, tío Ah, sorry, sorry ¿Qué coño me está diciendo, tío? Uy, tío Que coño me impara, ¿eh? La arma este Tiene razón, el chaval Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón porque, claro Digo, me está disparando Digo, ¿qué crees ahora? Lo primero que he pensado Digo, no sé Porque he dicho algo antes En Cleo Lo que sea No sé, no sé Vos que sí, Melo Cuando yo juegue de hecho zona ¿Esto lo cierro? Vale, a ver Ahora cuando Hay el ping Sí, ciérralo Sí Me ha hecho de normal Sí, se cierra Y no, no pasa nada A ver A ver, si se defiende ahí arriba O sea, ahí faro No hace falta que lo cerréis Venga, voy para allá Abre enfrente, ¿vale? Flor Vale, viene Raiden Hay un drone, ¿eh? Por esa zona estaba Vale Ay, que me muero Flor, nada más que te parió Susto, me has pegado Casi me muero Perdón, perdón, perdón Joder Abre ventana de archivos No, bueno, ni te toque, ¿eh? No, digo que me muero yo De susto Sí, cuatro, ya listo Estoy trancado Están entrando en archivos, se ve bien, ¿eh? Sí, te voy a decir Vale, a plantar allí, de mojito A plantar, sí, sí, seguramente Voy al tiro a ese cuatro Ok, entonces me dejo Madre mía, tío Contro dos y dos ¿Cómo es eso posible? Buah Dale, dale, dale Pégale montaña, pégale montaña Oh, qué locura, tío No, es normal Lo que tienen que hacer Espera, vamos a ganar y todo Raiden, que lo mata Madre, señor Cierra de la cara ¿Qué viene? Go, go, go Come on, come on Go, go, go No, no digo partida, Raiden De fucha, de fucha, Raiden Ay, Dios mío Qué desastre de ronda Está por tu lado Y el puto anormal Del Jagger para allí Haciendo sus normalidades, tío Ay Raiden, también lo tienes en el canal, tío Madre mía, pedazo Madre, compañero, que lo maté Y además que lo vi Digo, Raiden Digo, por favor, no mates al compañero Esto se lo mata, tío No puede ser, tío ¿Cómo haces eso, Raiden? Controla el arma, hombre Ay, Dios mío ¿Cómo ha plantado aquí? No tiene sentido Realmente vinieron todos Menos uno Que después de ir a la vuelta Eran tres ahí Con vosotros ¿Por qué dos estaban conmigo? Ah, entonces eran dos Eran, bueno, eran tres Bueno, eran dos Y a lo mejor uno Estaban con dos Y el puto Jagger Todo ha subnormalizado De allí, el gilipollas Son tontos, eh Además creo que se veía Que era un montaña Para, coño, deja por él, hombre Y además que lo he visto tan claro Digo, a ver, digo No creo que se ponga a disparar Con el compañero delante Eso es muy de cobre, eh, Raiden Te digo, muy de cobre Muy de los vídeos de Jekyllense Sí, sí Para que estén cobre Ya, pero bueno, venga No pasa nada, eh Más que no han hecho nada O sea, han tirado Fuego, humos Da igual Te subes por las sillas O sea, por las sillas Te subes por las mesas Y llegas Y haces periferia Y ya está Cacarita, amigos Cacarita El Jekyll se quedó La temporada de Wabay El Jekyll está Está fumándose un porro El Jekyll se quedó Fumándose un porro, tío El puto normal Yo no sé qué está valiendo No estaba feca Porque yo creo que estaba hablando Con alguien El caís pone los caís abajo Seguramente Por lo que está haciendo Venga, nadie lo quiere Venga Vale, vamos a entrar por trasera Vamos a entrar por oficinas ¿Vale? Va ¡Vamos, breca! Cuidado, Flor, ¿no? Cuidado, Flor, que está todo verde Chico, de la ventana Ahí en pasillo, Warden Vale, vete rompiendo esa puerta, Flor Ok Sí, sí, te estaba cubriendo la puerta atrás ¿Dónde está ese, Warden? Eh, perdón, ¿Dónde está ese, Warden? Estaba en pasillo, ahora ya no sé No sé, yo ya Pasillo No se te molesta, la verdad Está muy cerca, ¿eh? Seguramente está abajo Está debajo, ¿vale? ¿Tienes para romper? No tienes para romper Está abajo, ¿eh? Está abajo con esto Un agone, un agone Quiero marcar el romper Vale, hay que tomar Oficinas Venga, oficinas, oficinas, oficinas Vale, no tengo nada de oficinas Está muy bueno, para Vale, vale Buenísima Pues tenemos que hacer la cosa mucho más rápido, ¿eh? Tratamos mucho en hacer nada Con el compañero entramos por metales Y te fijamos en el fondo Vi, vi, vi Muy bien Muy bien, así me gusta Uy, qué raro eran los pelos de la jean, ¿no? ¿Cómo para adelante? ¿No he visto un calzakín del pelo? ¿De la cabeza? Uy, de verdad Sí Qué raro ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo